Música Desde el momento más No dejes que me vaya a llorar No me digas toda la verdad Que pronto todo pasará Cuando tiene un poco fuerte Que viviendo ahora Cuando la luz me levanta Y ya no me digas No me digas Que me hagas Que se volviera a matar Y el brazo Me pierdo en tu herida En mi cara Me pierdo en tu herida Que me pierdo en tu herida Pero no Siéntate con la herida Música Ha pasado tantas meses ya Normalmente no estás aquí Como algo para estar bien ¡Gracias por ver el video! Vamos Guillermo, Guillermo Cano en la primera guitarra del arco En la batería, Daniel López, el lujo, Carlos Pedro, el arroz con lo que queda de vos Para que hable, conmigo, gracias por la madre Y usted está aquí, ay, que no me da más En la batería, Daniel López, el lujo, Carlos Pedro, el arroz con lo que queda de vos En la batería, Daniel López, el lujo, Carlos Pedro, el arroz con lo que queda de vos En la batería, Daniel López, el lujo, Carlos Pedro, el arroz con lo que queda de vos En la batería, Daniel López, el lujo, Carlos Pedro, el arroz con lo que queda de vos No me toman, no dejes que me vean Muchísimas gracias, ha sido un político de puta madre, gracias, gracias Llorar Llorar